Soy José Óscar Córdoba Liscano, misionero claritiano y rector de la Fundación Universitaria Claritiana Uniclaritiana. Desde Colombia quiero enviar un saludo muy especial a nuestros hermanos del Centro Universitario Claritiano de Brasil en estos primeros 50 años de vida institucional. En nombre de la Fundación Universitaria Claritiana y de la familia claritiana de la provincia de Colombia y Venezuela, agradezco esa parcería que hemos tenido por más de 12 años, donde ustedes de una manera muy especial y particular nos han ayudado a crecer académicamente, pero también nos han ayudado a fortalecer esos lazos de fraternidad y hermandad claritiana. Esta ha sido una relación de padrinazgo y de fraternidad. Gracias por el servicio que nos han prestado, un servicio muy profesional, un servicio carismático, un servicio oportuno y sobre todo un servicio siempre amable cargado de humanidad. Nosotros conocemos de la importancia y el reconocimiento que tienen ustedes como Centro Universitario Claritiano en Brasil. Por eso, nos alegramos con ustedes en estos primeros 50 años y nos unimos para darle gracias a Dios por su existencia en este hermano país de Brasil. Gracias, Padre Rector Sergio Pivas. Gracias, Padre Rector Administrativo Luis Boteón, por sus manos siempre abiertas y su corazón dispuesto a servir.